¿Qué es la industria automotriz? ¿Qué es la industria automotriz? Un mercado en el que al mes de noviembre su participación en ventas es cercano a 4%. ¿Qué puede interesar? La industria automotriz colocó entre los consumidores mexicanos 1,6 millones de vehículos nuevos pero para 2017 el entusiasmo disminuyó y las marcas. Solo vendieron 1,5 millones de unidades. Este 2018 que está por concluir se perfila para ser el segundo con retrocesos. Con 1,2 millones de enero a noviembre. Finanzas ¿Cuál es el balance que hacen de este año? Los resultados han sido muy buenos, muy positivos. Como tú sabes para la industria ha sido un año muy difícil. Sin embargo Hyundai creció. Nuestros distribuidores ganaron el tercer lugar en satisfacción a clientes. Por eso creo que estamos haciendo bien las cosas. Finanzas ¿Cuáles son elementos que más incidieron en este ambiente complicado para la industria? Sin duda el encarecimiento de la tasa de interés. Entre más cara menos acceso tienes para adquirir un bien de este precio y obviamente en el sector automotriz son bienes caros que dependen del crédito. La falta de este financiamiento o bien que sea más caro. Ayuda en esta recesión de la industria. Finanzas influyó el tema del TLCAN. Una cosa va ligada a la otra. Este nerviosismo por la renegociación, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se dio en los mercados. Trajo consigo este crecimiento en tasas que nos pega fuertemente. Finanzas ¿Cuál ha sido su estrategia para generar una relación con los clientes? Traer soluciones diferentes para atraer a un nuevo grupo de clientes. No todas las herramientas financieras se adaptan a X o Y perfiles y entre más opciones financieras puedes tener más perfiles y puedes atacar y solucionar el problema financiero de más gente. Esa fue la mentalidad. Como tú sabes tenemos una alianza con un par de bancos dentro del piso de ventas. Gracias a esta alianza tienes una atención y calidad Hyundai, respaldada por nosotros, obviamente. El crédito si lo da un banco, pero lo da a través de un servicio Hyundai, y son diferentes tipos de crédito como el internacional, un enganche, un plazo, etc. El crédito que ahora llamamos compra inteligente es un crédito donde si vas a tener un enganche, sin embargo una importante parte del monto la dejaremos para el final que puede ser dos años, tres. En el Inter tus mensualidades van a ser muy cómodas y cuando llegue este plazo tienes la opción de sacar un coche nuevo casi por el monto que tú estabas pagando. Entonces el chiste es pagar solo la depreciación del coche mientras lo estás usando y siempre tener un coche nuevo cada tres años que está dentro de nuestra garantía de cinco años. El ejecutivo señala que por ahora la marca no planea establecer su propia financiera, por lo que seguirá apoyándose en los bancos pero buscando diversificar la propuesta financiera, considerando que hasta ahora 70. Por ciento de sus ventas se cerraron a través de esta alianza, si bien la marca inició apenas cuatro años, la venta de sus productos en México, desde hace casi 30 opera en Tijuana un planta para la fabricación de cajas de camiones, contenedores y transmisiones. Hacia adelante, el objetivo es seguir invirtiendo. También puedes leer, desde 2019 pagarás completo. El impuesto especial en las gasolinas y diésel que tan saludable está hoy el mercado mexicano. México pasó por un momento de inestabilidad muy fuerte durante este año, una elección muy complicada, un acuerdo con Estados Unidos muy complicado, había mucha inestabilidad y como que las piezas no han caído en su lugar. Sin embrago ya se está sintiendo un poco de estabilidad, el año que entra va a ser un año de transición. No creo que sea un año de mucho crecimiento, va a ser estable, pero tampoco veremos las caídas que vivimos este año, porque lo que más afectó es la incertidumbre. No creo que, ahorita ya están cayendo las piezas en su lugar y la incertidumbre disminuye bastante. Vamos a tener, nuevas reglas del juego y el país va a seguir adelante y nuestra economía va a seguir adelante al igual. Que nuestra industria automotriz, finanzas y va a ser de transición podemos volver a ver las tasas de crecimiento que, observamos hace dos años, tal vez el año que entra no, pero por qué no en un futuro. Nosotros le, tenemos mucha esperanza a México, cada día hay más personas capaces en el país y lo que hace grande a, un país son las personas que esperar de Hyundai para 2019. El 2019 para nosotros va a ser un año de, consolidar, van a ser cinco años de operaciones. Se puede esperar que haya más distribuidores en algunas zonas donde no, hemos sido capaces de tener una atención personalizada, seguiremos creciendo con nuestra red para tener mayor cercanía con los clientes. En términos de productos siempre buscaremos la oportunidad de innovar, de traer mejores productos, mejores calidades y mejor equipamiento a las condiciones de cada uno de los mercados. Te recomendamos, no sufras más. Te decimos cómo ahorrar gasolina a alguna zona en, particular donde no estén tan presente y desean estar. Las grandes metrópolis del país están cubiertas, en este caso nos. Iremos a zonas más chicas donde si hay un mercado que quiere nuestro producto y hasta el día de hoy, no hemos estado muy cerca, básicamente es donde creceremos. Nuestra distribución siempre ha sido a través de distribuidores. Nos pondremos, de acuerdo con ellos para incrementar nuestra presencia en zonas estratégicas y todo es por coberturas de acuerdo con un, plan estratégico de tamaño de mercado. Si el tamaño 1 y 2 están cubiertos nos vamos a ir por él. Tamaño 3. Finanzas, finanzas, finanzas.